Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a la jornada número 8 de la división académica, tercera división FC. El día de hoy el Dream y el William se enfrentan correspondiente a esta jornada. Arrancan los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del planeta. Y ya mira en apoyo, mira en apoyo, penal, penalti. Impresionante el penal más rápido de la historia. Ya aquí está preparado, aquí está preparado, va a meterle candela, atención, levante las manos, gol, 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 de Navas. El Dream FC se pone arriba parcialmente en un marcador que al Wilmensen le puede costar. Aquí está Koura, Koura insiste con el disparo, muy flojito para Koura. Está ampliamente lesionado Koura. Se ha dejado notar en estos, en estos últimos partidos como que tiene una lesión, no sé. Aquí está Koura. Koura presente el dulce, aquí está por izquierda, espera un compañero. Nadie le acompaña, tiene a Price atrás, le va a meter el servicio, termina perdiéndola. Aquí está Koura. Allá está Koura, se anima con el disparo, pero lamentablemente no logra efectuarlo correctamente. Y el Wilmensen tiene saque de arco. 15 minutos con 16 ya de terreno de juego. Esto lo gana el Dream FC desde muy, pero muy tempranito. Allá aquí está el Dream. Presenta el dulce, la barrida es letal, la rápidamente ponen para Navas. Navas va a meter el recentre. ¡Navas! Esa pelota terminó siendo un disparo a puerta que se estrelló en la horquilla y se terminó saliendo por la línea final. Londrich mete esa pelota elevada para Navas, pero nunca va a llegar y viene el arquero del Wilmensen y termina rechazando la pelota. Ahora viene Vadilla. Vadilla mete el servicio allá hasta Puyo. Puyo tenía solo ahí a su compañero Navas. Allá va Navas recibiendo el impacto. Navas otra vez va a meter el servicio para Horta. Horta aguanta para Price. Price no tiene a nadie. Se apoya con Londrich. Londrich ve el momento para Puyo. El impacto se va desviado. Corresponde a saque de meta para el equipo del Dream FC. Y va a venir el cancerbero rápidamente del Wilmensen. Petiendo pelota dividida hacia círculo central donde Price la peina dejando para Lindsay. Lindsay abre para Koura. Koura se puede meter a la moto y Koura le puede meter peligro. Koura es derribado. El árbitro dice levántate y anda que esto es para hombres. Price también intentaba meterle algo de candela y allá está el impacto lamentable. Es impresionante que el Dream FC no esté tratando de finalizar cada jugada que efectúa y eso es lo que lo retrasa en el ámbito de liga. Vadilla. Vadilla abre para Puyo. Puyo peina para Navas. Navas se siente presionado. Se termina apoyando. Hace un resbalón. Navas continúa. Vean a Navas. Vean a Koura. Impresionante. De manera que iba a reventar la pelota el morenazo. Pero lamentablemente la defensa se anticipa y evita esa pesadilla del gol. Ya estamos de vuelta para la parte complementaria. Los últimos 45 minutos de la jornada número 8 del Dream FC. Ante el Wilmensen. Koura baja la pelota como todo un maestro. Abre para Puyo. Puyo está adelantado. Me parece. Efectivamente por un milímetro se adelantó el buen Puyo. Pero lamentablemente aquí Hedges habilita a todo mundo. Habilita a todo mundo Hedges ahí con esa jugada y termina regalando todavía un tiro libre directo que va a venir a cobrar rápidamente el equipo del Wilmensen. Cabezazo. A las manos del arquero Hamilton. Muy atento atrás para evitar que la meta fuera sido dañada por el equipo del Wilmensen. Puyo. Puyo le va a meter Candela. Puyo es derribado. Foul. Tiro libre directo. Y por supuesto de tarjeta amarilla a Tachimanga. Tachimanga se lleva cartón amarillo y allá está Navas. Navas puede meterle una pelota ya adelantada. Aquí está Buñuel. Buñuel para Puyo. Puyo para Horta. Horta. Horta no pudo acomodarse y darse la vuelta correctamente. Que si no impacta puerta y se arma la gorda. Buñuel tampoco puede. De aquí viene Hedges. La barrida es improfesional lamentablemente. Navas le pisa ahí los talones. Navas continúa pisando talones. Navas se termina cayendo. Mete en el servicio. Badil Apuste. Impresionante rebate todavía. Gol. Golazo del Wilmensen. Y sí. El Wilmensen lo merecía. ¿Por qué? Tocó dos veces la puerta. El Dream no quiso reaccionar. En una falla en la salida. Le terminan anotando el gol. Claro que merecido. Se lo merece el equipo del Dream. Impresionante manera de empatar que tiene el Wilmensen. De un Dream FC desorganizadísimo. O sea, no sé qué le pasa. Que está realmente desorganizado este equipo. Londrich termina robando la pelota nuevamente. Ahora Koura le rebote esa pelota. No entiendo la desorganización total de este equipo. No lo entiendo. Impacto desde atrás. Impacto por parte de Horta. Andresito Horta intentó quitarse la espinita esa. Pero lamentablemente la pelota se fue muy pero muy desviada. Buñuel toma posesión de la pelota. Rápidamente la pierde. Ahora vean el bailoteo que trae Buñuel. No, Buñuel. Buñuel. Se va Buñuel del terreno de juego. Es que no puedes perder la cabeza en un partido así. Y menos cuando estás empatando en el minuto 82 en la recta final. Pierdes la cabeza con un descuido y al equipo lo echas al abordaje. Pelota dividida para Puyo. Vean el gran Puyo. El contra cuatro es feliz. Puyo continúa con la trayectoria. Puyo no se apoya. Puyo es derribado. El árbitro dice siga Koura. Impresionante lo que acaba de dejar ir Koura. Era el gol de la victoria. Aquí está Puyo. Puyo todavía le mete presión. Puyo continúa. A ver el agarre que trae Puyo ahí. Está para Koura. Todavía la pelota puede ser. Koura, 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 Koura. Puyo nadie. Nadie quiere llegar a rematar. Increíble. No sé qué está pasando. Dios mío. Nadie se animó a pegarle a puerta estando sola y nadie pudo concretar la victoria del Dream FC. Un empate lamentable. Asqueroso. Donde el Dream FC no puede. No puede el Dream.